Tengo un amor que se me ha perdido, que al corazón me lo va a matar Que lo he buscado por todas partes y nadie sabe donde andará Alguien me ha dicho que el luna llena, vaya a la playa de frente al mar Que lleve flores también candela y abre el camino de regresar Levanta, está en el cielo la luna llena Levanta, vestido blanco de frente al mar Levanta, los pies descalzos sobre la arena Levanta, las olas vienen, las olas van Una rosa blanca, una rosa roja Cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará Cuando ven las doce, a encender la vela Y a pedir que vuelva a mis brazos una vez más Porque se me ha perdido, que al corazón me lo va a matar Que lo he buscado por todas partes y nadie sabe donde andará Alguien me ha dicho que el luna llena, vaya a la playa de frente al mar Que lleve flores también candela y abre el camino de regresar Levanta, está en el cielo la luna llena Levanta, vestido blanco de frente al mar Levanta, los pies descalzos sobre la arena Levanta, las olas vienen, las olas van Una rosa blanca, una rosa roja Cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará Cuando ven las doce, a encender la vela Y a pedir que vuelva a mis brazos una vez más Y a pedir que vuelva a mis brazos una vez más Y a pedir que se hagan las latinitas La primera vez, voy a hacer la cien de la vuelta Y a pedir que vuelva a mis brazos una vez más Sway, sway, cross to three Quent, step, quent, step De aquí, con la izquierda de la mano La izquierda, cruz, y treza, y la izquierda La izquierda, cruz, y la izquierda Y la izquierda, cruz, y la izquierda Y la izquierda, cruz, hacia tu cabeza De duro. Tres, tres, cuatro, seis, seis... Tres, seis, 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 tres, seis, seis, seis... Tres, dos, tres, cinco, seis, 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 tres,rose, chacha. La segunda parte de la danza es entrar en la derecha, y no la derecha, y no la derecha. Llecha, derecha, y no la derecha. Ya te hago afters de chacha. Chacha chacha, chacha relax, 1, 2, 3, and you reverse, right back, right on, after chacha and chacha relax. Ok, one more time, I will give you my back. Right back, right on, chacha chacha, sway and close, right back, right on, chacha chacha, chacha chacha, chacha chacha, chacha chacha chacha, chacha 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 la última parte de la danza a vos options side side short the y cruz, y pivote turn, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, y repito el mismo, vuelvo a vosotros, la música, cha cha, right, back, front, cha cha, left, back, front, Mark Demando, uno turn, pivot turn, 1, 2, 3, 4, 16, 20, 20, 20, ecran, ¿Qué es lo que pasa? Y va a turnar 2, 4, 5, 2, 3, 4. El camino de regresar. Tierra, está en el cielo la luna llena. Tierra, vestido blanco de frente al mar. Tierra, los pies descansos sobre la arena. Tierra, las olas vienen, las olas van. Una rosa blanca, una rosa roja. Tierra, cuando el mar las coja, en sus aguas las llorará. Cuando ven las doce, a encender la vela. Y a pedir que vuelva a mis brazos una vez más. Porque se me ha perdido, que al corazón me lo van a matar. Que lo he buscado por todas partes, y nadie sabe dónde andará. Alguien me ha dicho que el luna llena, vaya a la playa de frente al mar. Que lleve flores también candela, y habrá el camino de regresar. Tierra, está en el cielo la luna llena. Tierra, vestido blanco de frente al mar. Tierra, los pies descansos sobre la arena. Tierra, las olas vienen, las olas van. Tierra, las olas vienen, las olas van. Tierra, las olas vienen, las olas vienen, las olas vienen, las olas vienen, las olas van. Y a pedir que vuelva a mis brazos una vez más. ¡Suscríbete al canal!